Hola Capricornio, mi vida, qué gusto saludarte. Bienvenidos, mi vida, a esta lectura mes de agosto 2023 para todas esas energías que representas tú como Capricornio o la persona que conozcas de la energía de Capricornio, ¿vale? Capricornio, vamos a ver, Agosto, qué es lo que te prepara siempre y cuando mi amor estés listo, preparada, preparado para entrar en resonancia. Y si no lo estás, no te preocupes, no pasa nada. Todo viene justamente como ha de venir, ¿vale? Fíjate nada más, aquí ya estamos viendo Capricornio, sea sombra o mujer, mi vida. Aquí vamos a tener un tema, mira, ya en el amor. Fíjate nada más como ha de venir. Relaciones de parejas que están separadas, parejas que no pueden platicar en condiciones, padres y hijos, hijos y nietos. O sea que hay una dificultad para algunos de ustedes en el mes de agosto, lo que se realiza o se reacciona o relaciona con la familia, con el hogar, con la pareja, con el amor, ¿vale? Si tú quieres tener un bebé, si tú quieres crear un hogar con familia, con hijos, ¿no? Si estás en el tiempo fértil, si estás dispuesto o dispuesta a vivir ese hogar, esa familia. Aquí podemos estar viendo que algunos se van a dar la oportunidad de ser padres con esta pareja, una nueva, incluyendo el regreso de una expareja, ¿vale? Y si no es por manera natural, por in vitro, si no se da por in vitro, puedes adoptar a un bebé, pero aquí se crea un hogar nuevo o aumenta el hogar. Si no es la onda, no pasa nada. Aquí se trata sobre todo de reencontrarse con uno mismo. Mira, Capricornio, ya estamos viendo que en los últimos meses has estado pasando por muchas cosas. Has estado superando muchas cosas. Has tenido que aguantar un chingo de cosas, ¿vale? Yo veo ya en las primeras tres cartas, en las primeras energías, que hay un Capricornio que ya está hasta la madre del pasado, que es muy masculino si eres hombre, ¿no? Estás muy anclado a la tierra, estás muy en tu poder, ¿no? Estás muy en tu onda. Y si eres mujer, estás también en una energía masculina, pero quieres vivir más tu parte femenina, quieres ser más seductora, quieres vivir más despreocupada, quieres ocuparte más del lugar. Aquí estamos viendo la belleza de Capricornio. Está aumentando la fortaleza de Capricornio sobre el día 9, el día 10, el día 4, el día 3. Se están presentando un Capricornio que aquí se ordena, ¿vale? Que aquí se ordena y dice, ¿sabes qué? Yo valgo por mí mismo, por mí misma. Yo ya no tengo por qué cargar las penas del pasado. Yo no tengo por qué cargar con las penas de los demás. Yo no tengo por qué cargar con nada de nadie. Yo estoy dispuesto a viajar, a mudarme a otro país, a sacarme una visa, a conocer nuevas personas. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Aquí estamos viendo que Capricornio está entrando en una paciencia y impulsividad. Está siendo fuerte y sensible a la vez. Está perdonando y enojándose con todo el mundo. Está enseñando y dejándose enseñar. Está lleno de valentía, de coraje, de impulsividad, de buenas vibras, y a la misma vez se deja sacar de onda. Es un cacao de sentimientos, de emociones en este mes de agosto que es totalmente normal. Yo voy a estar haciendo visualizaciones, canalizaciones semana por semana en el mes de agosto porque las energías van a estar muy cambiantes. Vemos aquí nutrición, vemos aquí amor, vemos aquí reconciliaciones, vemos comunicaciones, vemos que el chakra del corazón, que es el cuarto chakra, del amor, de los sentimientos, va a estar muy activo. Vamos a tener un trato en la segunda parte de agosto muy sensual, muy amoroso, muy conectado contigo, con Dios, con el universo, con la pareja, con lo que sea. Ponte una pulserita o vístete algo en verde, rosa como mujer también o como hombre, ¿vale? Colores así de pasión, colores de sanación, colores de protección, verde, azul, rojo, rosa, amarillo, dorado, si quieres, naranja, ponte una velita de esos colores, pero en el mes de agosto vas a sentir sobre todo el día 2, 3, 4, 5, 6, 10, ¿vale? Mucha fortaleza aunque te tiemblen las rodillas. Hay trabajo, hay comienzos nuevos, hay entrevistas, vas a estar en el foque de atención, vas a estar en la mira de atención, vas a estar el magneto, bueno, el imán energético del tema laboral, del tema de abriduría, del tema de atención, del tema de expresión. Esta lectura va a ser una lectura muy corta donde te digo, dinero, trabajo, economía, salud van de la mano, ¿vale? Pero el tema principal va a ser la emoción, el amor, el bienestar, el aterrizar para que aquí Capricornio se dé la onda de vivir diferentemente. Vas a ser la atracción emocional, vas a ser la atracción física, vas a ser la atracción espiritual, vas a ser la atracción mental para muchas personas y vas a ser como que ese barco que navega a una dirección y aunque se hunda 40 millones de veces, otra vez se va por el mismo camino y sigue llevando el barco hasta el puerto con seguridad, aunque haya contratiempos. Una lectura bien bonita en el día de hoy, pero vamos a estar viendo semana por semana en el mes de agosto qué va a estar pasando. Si tú quieres una lectura privada a través de WhatsApp, escríbeme, con mucho gusto podemos realizar tu lectura, ¿vale? Si eres de México, escríbeme, ¿vale? Si eres fuera de México, escríbeme, porque hay muchas ofertas para muchos países por la situación económica y mi misión es apoyar, ayudar y también a sanar, a guiar a muchas personas. El dinero es muy importante para todos nosotros que estamos en este plano terrenal, por eso yo tengo muchas ofertas donde puedo apoyarte de maneras diferentes. Escríbeme, atrévete y ahí te voy contestando. Un gran beso, Capricornio, y nos vemos. Bye.